Hola niños de segundo año básico, le habla la profesora Violeta. Hoy vamos a revisar nuestra guía número 11 de educación matemática. Te pido que vayas a buscarla y te espero. Presta atención, organiza un espacio del hogar para trabajar sin distraerte. Antes de comenzar a trabajar, asegúrate de tener todo lo necesario, como tus libros, cuadernos, lápices, goma y por supuesto nuestra guía número 11 de educación matemática. Lo ideal es realizar tu actividad sentado y apoyándote en una mesa. Trabaja con ayuda de algún familiar para guiarte las actividades y ahora que estás listo o lista a trabajar. El objetivo de nuestra clase va a ser leer horas y medias horas en relojes digitales en el contexto de resolución de problemas. El tiempo se denomina reloj al instrumento capaz de medir, mantener e indicar el tiempo en unidades convencionales, como por ejemplo las horas, minutos o segundos. Fundamentalmente permite conocer la hora actual, aunque puede tener otras funciones, como medir la duración de un suceso o activar una señal en cierta hora específica en los que miden los relojes. Por ejemplo, nosotros en el colegio, cuando estamos en clase, el reloj nos determina el tiempo que tenemos que estar en diferentes asignaturas y también nos designa nuestros recreos para ir a jugar y pasarlo bien. Aquí también te muestro una diversidad de relojes, tanto relojes digitales como relojes análogos, relojes de arena. Hay muchos relojes los cuales te indican el tiempo para diferentes cosas. La hora. La hora también tú la divides en diferentes tiempos. Ejemplo, un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos, tres cuartos de horas corresponden a 45 minutos, media hora es igual a 30 minutos, y un cuarto de hora corresponde a 15 minutos, y finalmente un minuto tiene 60 segundos. La hora la podemos ver en relojes análogos y relojes digitales. Por ejemplo, acá te muestro un reloj que es el análogo, es redondo y su borde es de color negro, y te muestra que son las 10 con 10. También hay otro tipo de reloj que de forma rectangular, también de color negro, y te muestra que son las 14 con 5, o sea, las 2 de la tarde con 5 minutos. Observa los siguientes relojes. Este reloj que es de color celeste. Este otro reloj que es de color verde, con dos puntos, un punto de color rojo y otro punto de color verde claro. Ahora yo te hago una pregunta, y quiero que tú me digas cuál de los relojes te muestra la respuesta correcta. ¿Quién te muestra las 3 en punto? El reloj celeste. Muy bien, niños. Continuemos. Problema. Si Macarena almuerza a las 13.30 horas y se demora media hora en almorzar, ¿a qué hora terminó de almorzar Macarena? El primer reloj te muestra a las 13 con 30. El segundo a las 14 en punto. ¿Cuál de los dos reloj te muestra la hora correcta que Macarena terminó de almorzar? Efectivamente, el segundo reloj, este, el que te muestra a las 14 con 0, 0. B. Macarena trabaja en un hospital. Entra a las 8 a.m. y sale a las 16 p.m. ¿Cuántas horas trabaja Macarena? A. Siete horas. B. Ocho horas. Tienes que sumar desde el momento que entra Macarena hasta la hora que termina de trabajar. Efectivamente, la alternativa correcta es la letra B. Ocho horas se demora en salir de su trabajo Macarena. Muy bien, niños. Meta cumplida. Terminamos de revisar la guía número 11 de educación matemática. Pero, si aún te quedan dudas, pídale a la persona que te ayude a realizar la guía que me escriba a mi correo electrónico violetasierra.jlp.gmail.com o me escriba a mi WhatsApp de lunes a viernes de las 8 a las 16.30 horas. Un abrazo grande a la distancia y nos vemos la próxima clase con la guía número 12. Chao, niños.